¡Hola mis cookies! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Yo también estoy muy bien. Si no me conocéis, pues que habéis llegado a mi canal Casoleadas de las Casoleas de la Vida. Me llamo Hermi y bienvenida a mi canal. Bueno, hoy os traigo la colección manga del Mercadona. Ya sé que llegó tarde, ya sé que llegó tarde, pero es que he estado malita toda la Semana Santa y como que no he tenido tiempo para ir a Mercadona. Bueno, me he hecho también este look con tonos rosas, con esta paleta rosa. Hay dos paletas, hay dos paletas, pero yo me he pillado estas. Son tonos rosas. Como ya sabéis, a mí me tira mucho el tono rosa y me he hecho este maquillaje. Y si no queréis perder lo que vengo a enseñaros, suscríbete. De primera, suscríbete. Es totalmente gratis. A mí me ha ayudado a crecer en el canal. Y ya está. Que os dejo con el vídeo. Bueno, mis cookies, como he dicho en la introducción, me llamo Hermi. Bienvenida a mi canal. Perdonad por la voz. Si vais a borraros por aquí, son mis dos perrillos que están aquí. Aquí están mi muñeco y mi madrillo que están aquí. Bueno, la cuestión. Ahora que voy. Hoy vengo a enseñaros lo que es la colección manga que me he pillado más que lo que es esta paleta. De la colección. Voy a ir dejando potillos por ahí y vamos a utilizar esta paleta. Así que se va a hacer larguillo. Un poquillo larguillo. Bueno, el colorete son cuatro colores y vale esa llevo los con 50. Como lo estáis viendo por ahí. El gloss. Son tres modelos, lo que hay. Transparente. Rosa, clarillo, clarillo, clarillo. Y un rosa un poquillo más subido. Y un rosa un poquillo más subido. Valen cinco aguas. Las lápizas perperadoras. De esos que se sacan de tu lápizas. O sea, que son retrácticas. Hay tres colores. Negro, azul y verde. El azul y el verde están muy bonitos. La verdad es que los... De hecho yo suave. La verdad es que están muy bonitos. No descarto. Comprémos algunos. Adauros con 75. Laca de uñas. O sea, lo que viene siendo es martes de uñas. Adauros. Hay cuatro modelos. Verde, azul, mora y rosa. Los colores son... No son... No son como los que llevo yo en la mano. Son colores pastales. O sea, son colores muy flojitos, muy flojitos. O sea, que tienes que dar muchas pasas para que se queden bien. Para que se queden en condiciones. La laca de uñas valen dos euros. La base de la uña. Antes de echar el esmarte. La base de la uña. Por color, digo así. Dos euros con cincuenta. Y después tenemos la paleta verde. Que trae 20 colores. Esa no me la pillan. Tiene colores verdes, azules. Vale ocho euros. Y la que me pillo es la paleta rusa. Que trae 20 colores. Y también vale ocho euros. Mira. Con el precinto y todo. Tengo uno abierto. Voy a abrirlo con vosotros. Le quito el precinto con vosotros. Mira. El precinto está aquí. Y tiene su este. Mira. Son 20 colores. Muy bonitos. Y vamos a hacernos un look con los 20 colores. A ver lo que sale. A ver lo que sale. Es que me he echado el corrector de camuflaje de Catrip. Que ya lo tengo en la última. Para ir aligerando. A ver lo que explico. Para ir aligerando. Me he echado el corrector. Bueno. Vamos a sellar el maquillaje con esta. Vamos a sellar los ojos con esta. Para que veáis. Es polvorita. Ya digo yo que es polvorita. Y vamos a sellar el maquillaje. Por todo el párpado. Todo el párpado me voy. Todo el párpado me voy. Todo el párpado. Ya digo yo. Polvorita o el gato. Voy a dejar esa brocha ahí. Y vamos a coger otra brocha. Vamos a coger. Siempre fijaros que la brocha es limpia. Vamos a coger un tono de transiting. Y voy a coger. Para hacer la transición. La transición se tiene que hacer siempre donde acaba tu ojo. Si es aquí. Y empezamos a hacer. Como el gónico. Así. Bueno. Vamos a ir siguiendo. Y vamos a. A echarle un poquito más de gana en el ojo. Y voy a utilizar. Este. Este rosa. Es la V. Este. Y para eso voy a utilizar. Este vincel. Este vincel del primer. Que tiene doble cara. Y como veis. Con una estipilla. Es bastante. Mira. No sé si se puede ver. Pero. Como tengo el párpado más bien caído. Pues me cuesta un trabajo. De que se me note. Bastante. Os decía. Por lo que orienta. En buen rato. Y vamos a ir subiendo. Vamos a ir metiendo. Para adentro. En la sombra. Vamos a ir integrando. Desde el final. Para adentro. Y vamos a ir subiendo. A la cuenca. A la cuenca. A ver como veis. Se queda muy bonito. La verdad. Se queda muy chulo. Y. Ahora vamos a coger. Un color rosa. Color rosita. Este. Con otro pincel. Con otro pincel. Y vamos a darle. Aquí. Desde el lágrima. Hasta. Hasta llegar. Al color rosa oscuro. Todo el párpado. Sin prisa. Estos son. Maquillaje. Rosas. Porque. Las paletas más bien. Son color rosa. Y por eso. Más bien. La he cogido. Porque. Me gusta. Me gusta. Esta clase. De barata. Vamos a ir. Vamos a utilizar. La purpurina. Con el dedo. Madre mía. Y la vamos a ponerla. En todo el párpado. En todo el párpado. Da igual. Todo el párpado. ¿Muede? Si podéis. Hasta el final. Que no se va a notar mucho. Porque. Porque esta. Está. Se va a notar más bien. Por aquí. Mira. Que cosa más chula. Me hago el otro ojo. Bueno. Pues más o menos. Así se quedaría. Le he puesto. Para darle más. Un poquillo más de. Como estoy viendo. Por lágrimas. Me he puesto. ¿Cuál era? Este. 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 Que la verdad. Que se queda muy chulo. La verdad. Que se queda muy chulo. Bueno. Vamos a. Vamos a. Vamos a. A terminar. El. El maquillaje. El maquillaje. La verdad. Que no le voy a hacer. Mucha cosa. El maquillaje. Le voy a echar. Dos coloreras. Estos son. De los chinos. Ya sabéis. Que son. Mis preferidos. Y. La verdad. Es que. Me encanta. Yo. Yo. Hago así. Y voy dándole toquecico. O hago así. Y subo para arriba. Hasta. Hasta el oído. Voy dando toquecico. Voy dando toquecico. Y después. Íntegro. Yo por lo menos lo que hago. Yo no sé si estará bien. O no estará bien. Yo. Prontador no me he hecho porque. No. No me gusta a mí. Ya se me nota mucho la fracena de la cara. Así que. Me he hecho más bien. Colorete. Y iluminador. Aquí está el colorete. Y el iluminador es. De toda la vida. Es que. No se gasta. No se gasta. Este del primal. No se gasta. Yo no sé ni cuánto. Ni cuánto tiempo. Tengo. Tengo este iluminador. Tres euros con cincuenta. Me gato. Me gati. Y lo mejor es tres euros con cincuenta. Porque es que no se gasta. Madre mía. Mira. Te da una. Un brillo. Una. Iluminador. Un brillo que te da. Por toda la cara. Te da un brillo. Un. Un té bonito que te queda. Qué fácil. Bueno. Vamos a pintarnos. El lágrima. El lágrima. En la parte de abajo del ojo. Con este azul. Es de. De Deli Blue. Este. Es de Deli Blue. Deliñador. Azul. El retracti. Es más o menos el mismo. Es más o menos el mismo que el que ha sacado. Este era el mántico. Y. Vamos a coger. Vamos a hacer las cosas. Vamos a coger una glitter blender. Vamos a tirar ojo para abajo. Y. Vamos a pintar. Lo que viene siendo. La línea de agua. De azul. Mira. ¿Por qué? Si tiras el ojo. Si tiras el ojo. Con la mano. Perdonad. Que está aquí mi perro. Y se está moviendo la cámara. Está aquí mi perro. El chiquitajo. El chiquitajo. El chiquitajo. El chiquitajo. El chiquitajo. Que esto cuando. No. No. Lo está inventando. Lo está inventando. Madre mía. Qué malo que es. Madre de mi vida. Qué malo que es. Bueno. Vamos a terminar. El look. Ahí está. Lleguendo agua. Con. La sombra. Roja. Rosa. Ahí está. Y vamos a ponerla. Justo. Justo. Debajo. Del ojo. Aquí. ¿Ves? Vamos a ponerla. Ahí. Justo. Justo. Debajo. Del ojo. Y ahora está comiendo. Con las patadas. No tiene otro momento para comer. Ya. Ahora. Bueno. Aquí. Aquí lo veis. El chiquitajo. Madre mía. No para. Yo. Todas mis vidas tienen que hacer siempre los perros. No sé cómo me la apaño yo. Que todas mis vidas tienen que hacer los perros. Cuando no es uno, otro. Y cuando no. Otro. Sé que te encontrarás. Aparte uno tengo otra. Bueno. Pues así se quedaría. El. El maquillaje de ojo. Y ahora vamos a ponerle. Esta. Esta. Esta barra. Esta barra de labio. ¿Lo veis? Sé que es de bonito. Esta barra de labio. Que es la de Medellín Mate. El 125. Es un rosita clarito. Que lo utilizo yo. Pues para todos. Díaz. ¿Vais? Es un rosita clarito. Este lo puedo utilizar. Pues para el día a día. Y así se quedaría. Por maquillaje. Está parecido. La paleta. Manca. La rosa. Del Mercadona. Me he hecho un look. Sencillo. Sencillo. Con tonos rosas. Aquí tengo a mi muñeco. Y me está mirando más muñeco. Aquí sí. Muñeco. Sí. Y más muñeco. Con todo que es mi muñeco. Con estos tonos. Con estos tonos. La verdad es que. se puede retirar un poquito más lo de señores de Mercadona porque la verdad es que ¿carto? bueno, pero le tienes que poner un espejico de imán no se sabe la sombra pero está bonita porque está bonita, a mi esta paleta me encanta la otra no no la veo yo tan funcional como los colores que también tienen tampoco me lleva mucha atención porque a mi la azul es la verde que también me pinto azul y verde pero más me pinto rosa ya lo sabéis, me pina más rosa y ya está, por eso me la he comprado también que es manga a mi me gustan las cosas de manga y todo eso bueno, es la cuestión, que me elijo espero que os haya gustado el vídeo de hoy con la colección sé que voy tarde con la colección manga de Mercadona pero cuando podréis porque la verdad he estado toda la semana toda la semana a Santa Amara porque me cayó nos cayó el domingo de Ramón un chaparrón en Luarto que fue impresionante se me olvidó pecharme el paraguas y las procesiones pues se cayó agua nos cayó agua a nosotros directa bueno, hay más gente que llega a mi casa en papá y a pasar fatura a pasar fatura porque de estar en manga corta hasta con el chaquetón con la tufa y de en tiritones al final la garganta por si eso espero que os haya gustado el vídeo de hoy de la colección manga de Mercadona y ya está que si no se ha suscrito suscríbete a mi me ayuda gracias en el canal muchísimas gracias por estar ahí siempre he dado las gracias por estar ahí a los nuevos a los antiguos a los antiguos a todo el mundo muchas gracias por estar ahí y ya está espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente muchas besos conmigo